Ayer, por ejemplo, que un grupo de maestros no me permitió que yo asistiera a la inauguración del centro de terapias de rehabilitación para niñas, niños en la montaña, pues no iban con el propósito de hacer un planteamiento en busca de justicia, no, iban a provocar, porque están muy desesperados y me pueden decir es que son de izquierda. Yo creo que no, son conservadores, es que los extremos se tocan y los extremistas, pues yo los respeto, pero yo creo que ellos no están a favor de la transformación. ¿Ya no hay algo con la coordinadora, presidente? Sí, con todos y además no generalizar, porque no es la coordinadora, es que hay grupos muy manipulados, muy penetrados por el conservadurismo.